MIGUEL ÁNGEL CUEVAS ¿Y a raíz de que usted desea algo? ¿Usted se montó en el carro con él? Sí. ¿Usted lo conocía? Claro que sí. ¿Desde qué tiempo tiene conocido? Muchísimos años. ¿Usted sabía que él hacía ese negocio? ¿Cuál negocio? De vender prendas falsas. Bueno, hasta ahora lo conocía como guardia. No sabía que hacía nada. ¿Y a raíz de que usted desea algo? Señora, ¿dónde usted vive? En Santo Domingo. En Santo Domingo. ¿Qué usted... bueno... ¿Qué usted hacía aquí en Salcedo? Señor, yo vine a traer un paquete que le mandaron al día de mi esposo. Que lo mandaron de Estados Unidos. Tres veces le he dicho a un hijo. ¿Dónde se conoció a Miguel Ángel Cuelas, el sargento? ¿Él de Barahona? ¿Él de Barahona? Este joven que anda con usted, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Con qué? Con la venta falsa de prendas. Es que no hay venta de prendas. Nosotros no nos ha vendido a nadie nada. Es que no se ha vendido a nada. Eso es lo que yo te digo, no se ha vendido a nada. ¿Y la prenda que ocupó la policía? No, la prenda ocupó la policía. La policía no compró ninguna prenda. El guillo mío, solamente yo lo tengo. Porque ella no me ha ocupado a mí nada. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. ¿Cuánto ha hecho tu diario? 18. 18. ¿Tú eres de dónde? De la capital. ¿Qué tú te puedes decir sobre este caso que te están involucrando? Yo no sé de eso, porque yo vine porque yo vine a acompañar a ella, porque ella fuimos a venir en pandemia. Una tía de ella. ¿Tú conocías al guardia, el sargento de la guardia? Sí. ¿Y dónde tú lo conocías? Sí, yo lo conocía a él. Antes, cuando él vio allá a la capital. Cuando ya él de Barahona se mudó para la capital. Ahí me lo conocí. ¿Usted no tiene nada que ver con este caso? ¿Quién es el que tiene que poner el caso? ¿El guardia? No sé, porque si... No sé, porque... Si él se envaló, por algo. Porque yo me quedé dentro del carro, porque yo no tenía... Porque le sentió la huida. Si el que no tiene hecha, no tiene sospecha, yo voy a donde diga. ¡Book! Pan说 o es que hay un buen amigo. ¡Pan? ¡No! Vean! Pean.